La segunda vuelta es una partida totalmente distinta Yo ya te digo, mi partida de Bioshock 1 Duró 10-12 horitas No, osea, yo muchas veces me echo los 100% de juegos Pero de cosas que me interesan Osea, si el juego acaba de salir, no me voy a poner a mirar cada cosa Eso se lo dejaré a la gente que se dedica a eso Yo ahora mismo el juego acaba de salir Puta madre ¡Suscríbete al canal! Tengo Debería volver al ascensor Sí, copé He encontrado algo ¿El qué? Tú sube aquí Tienes que verlo Personalmente yo Que me esperaba un fracaso Me ha gustado mucho O sea, me está gustando mucho Y... Salvando alguna que otra caída de frames Que por desgracia Ha salido así No le podemos decir nada El juego va Mejor De lo que pensaba Por todo lo que estaba saliendo en redes Porque en redes literalmente Un tema polémico es la duración Sí, pero porque la gente es un normal Y está acostumbrada A juegos extremadamente largos Ahora Yo el primero, eh Yo el primero Quiero decir, me estoy haciendo Una de las series más largas De todo el canal Que es El Odyssey Que va a durar Cerca de 200 capítulos Va 150 100 horas Pero es que no No Puedes Querer que todo dure ¿Sabes? Y luego encima Quejarte Y luego encima Quejarte De No, pero es que Es que dura mucho Y luego sale un juego Más corto Che Y no lo descarto Que lo hayan hecho Que lo hayan hecho Gracias 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 ¡Gracias! A ver Cada uno tal, ¿sabes? A mí personalmente lo que estoy Viviendo Me está gustando mucho ¿Sabes? Me está gustando mucho Si ya sé que estás vivo ¡Gracias! Por favor, ataca ¿Dónde te...? ¡No! Por favor Vale Ahora, también te voy a decir Que por cómo es el juego Si durase más de 15 horas Yo lo dejaría a medias Porque es todo el rato lo mismo Yo personalmente Si durase más de 15 horas Yo lo dejaría a medias Además, toda esa gente Que se queja de la duración Tío, muchas veces Es peña Que deja juegos a medias ¿Para qué quieres que un juego Dure 30 horas? Si luego vas a dejar a med... Lo vas a dejar a medias En mi opinión, ¿eh? Dani Voy para la torre ¿Dani? ¿Dónde estará? Oh, no No me quedaba otra No podía permitir que se extendiese Todos eran prescindibles Faltaría más Pero lo que encontramos Lo que encontré Podría ser la clave de todo Debo ponerme en contacto Con el círculo Vale Ahora, lo que sé que se puede criticar Es, por ejemplo Pues lo que dije yo ayer Que el juego Va justito En optimización Y la traducción Que a veces está en castellano A veces está en coreano Y a veces en inglés Eso sí que se puede criticar A muerte además ¿En serio? Sí, 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 sí O sea, ayer El prota De repente Empieza a hablar En coreano Y también A veces Hay un delay En lo que hablan Y lo que tal O sea Ese tipo de cosas Sí que puedes decir, tío ¿Qué puta mierda es esta? Para lo que cuesta el juego Pero que el juego Dure 10 horas Tío, a lo mejor es que me estoy haciendo Muy pureta De esto, ¿sabes? Pero Yo prefiero 10 horas De puta madre Que 150 horas De todo el rato Lo mismo ¿Qué eres? Ten por culo Dani, ¿estás ahí? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? Yo creo que te puedes hacer Un poco la idea Ay, no ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no responde? ¡Ah! 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 No ir a por... No ir a por eso Nota mental ¡Ay, no! No se han coscado A tope Un puto baño ¿Estás tú que hago eso? ¡Anda, toma por culo! ¿Qué no me sale la puntada del cipote? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Me niego? No sé... ¿Qué te crees? ¿Que soy protagonista de una peli de terror? ¡Ja! Dos cojones ¿Qué podría salir mal? Genial ¿Y weniger al no? ¿Qué es eso? ¿Qué anticlimático? No tengo abusos Por el otro... ¿Qué anticlimático? Para tener la vida a tope O casi La música es de la sala de los niños Que está aquí Ya Bueno De hecho Esa es la música del trailer Concretamente Es Es la música del trailer ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un queñito A ellos mismos Tengo No se usa solo Tío Se usará solo Pero yo todas las veces que lo he necesitado No se ha usado solo No se ha usado solo Dan por culo ¿Eso no era suicida? Pues seguramente Ay, qué pintaza tiene Esa parte de ahí abajo, ¿no? Eh, ¿qué? Por favor, necesito ayuda Señor, tiene que calmarse ¡Está dentro de mi cabeza! Tiene que calmarse y responder a la pregunta ¿Cuándo estuvo expuesto por primera vez? Por favor, me duele monstruo Todos los sistemas operativos Y dentro de los parámetros normales Hostia, puede ser que tengas tu razón, eh En lo que dijisteis ayer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Retire el artículo Del ensamblaje de impresión Imprimiendo El ACJU le agradece su productividad Activando ensamblado de impresión Me lo creo A ver Es que hay un montón de cosas Que en verdad Si sabes sobre Sobre Cómo funcionan Las pelis de miedo Es muy probable Que lo digas al azar Y atines Así que no descartaría ¿Cuántas balas puede tener La escopeta ahora? Ochi recarga súper rápido Si Pero la caída Por ejemplo Es muy Dead Space No, 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 no Todavía no La caída fue muy Dead Space Las cosas como son Eso que Eso era un No era un suicidado ¿Era uno tocho? Fue un suicida Sí, no, no, no Y acabamos de ver Un bicho Y no sé si era Tocho Vale Danny Danny Screamer No pienso ir No puedes obligarme Los mataste a todos No ¿Cómo? 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 Sí, pero ¿por parte de quién? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Lo siento. Dani. ¿Qué? Dani. ¡Aléjate de mí! Ok. Vale. Lo siento. Estoy bien. ¿Estás segura? Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos. Para intentar contenerla. A todos. No son accidentes. Hay un patrón. Arcas Ferro Negro. Europa. Todos están protegidos. ¡Otro doble! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! Pero ya sabemos como vencerte. No. 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 hay otros vale fíjate que me he puesto nervioso también me sabe un poco y y y y y y y y y este combate va a costar mucho más y ah 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 ¡Gracias! Que si esta cancelación de recarga me pone muy feliz ¡Muered hijo de puta! ¡Gracias! La CJU obligaba a los mineros a ponerse una versión del nuevo núcleo ¿Cómo ha sido? Raro Como ser dos personas a la vez Te hace entenderlos de verdad Porque te metes en su piel Esas cosas antes eran minero Ahí se ha bugueado Ahí no sé si te has dado cuenta Pero se ha bugueado que flipas O sea no tenía que entrar en ese momento Vamos a seguir lentos porque esto es zona de los ciegos Que te den vida munición y tengas para vender ¡Gracias! ¡Gracias!